En ese sentido, yo creo que ese día no se disolvió ninguna manifestación y tampoco se practicó ningún desalojo. ¿20 o 25 funcionarios policiales con sus escudos y los cascos y las defensas reglamentarias en la mano corriendo en dirección a una serie de ciudadanos con las manos levantadas delante de un colegio electoral es una carga policial? Vamos a ver, señor Letrao. Él se está moviendo en el plano técnico y ha dado una respuesta. Es probable que esa respuesta va a formar parte de la normalidad de este proceso. A usted no le satisfaga, pero es la respuesta que ha dado en términos técnicos. Y, en consecuencia, la afirmación que usted hace es insistir exactamente en la negativa del testigo acerca de si hubo o no cargas. Lo dijo ayer. El tribunal luego valorará si ese concepto técnico de carga es un concepto que nosotros podemos manejar. Pero no intentemos que el testigo diga aquello que nosotros queremos que diga. No lo intento. Venga, formulo otra pregunta. Intento simplemente poner de manifiesto que hizo ayer una aseveración contundente y categórica. Y ahora lo ha repetido de forma tan categórica. Escúcheme, escúcheme. Lo ha repetido de forma tan categórica como ayer. Entonces, volver otra vez a insistir es perder el tiempo. Así que, por favor, formule otra pregunta. ¿No? ¿Sobre esto de la carga no va a insistir? Pero creo que tengo la obligación, creo que es mi obligación y la del tribunal, insistirle al testigo que puede estar cometiendo un delito de falso testimonio. Vamos a ver. Perdón, señoría. Vamos a ver, señor Villa. No, no, no. Y volvemos a lo de siempre. No entre en debate conmigo. No, no se lo permito. No entre en debate conmigo. Las afirmaciones sobre la posible responsabilidad criminal de un testigo cuando falta la verdad ya se le han hecho. En este caso, además, ha habido un doble recordatorio de las generales de la ley. En consecuencia, el testigo sabe perfectamente que está bajo juramento. Sabe perfectamente las consecuencias jurídico-penales derivadas de faltar conscientemente a la verdad en este momento. Entonces, no hace falta que usted se lo recuerde. El letrado no está para recordar permanentemente al testigo que está bajo juramento. La sala lo sabe y la sala está valorando sus respuestas. Usted ha preguntado algo que tiene muchísimo interés desde el punto de vista de lo que es la estrategia de la acusación y la defensa. Saber qué es lo que pasó. Pero ya le ha dado una respuesta. Usted le ha preguntado si había cargas. Ayer se le preguntó, el testigo dejó bien claro que en términos técnicos y describió qué entendía él por carga, no había existido ninguna carga. El tribunal no está ni vinculado por la expresión policial o técnica de lo que es una carga, ni vinculado por las opiniones del testigo. No, no intentemos, por favor, como no le gusta su respuesta, recordarle que puede convertirse en un delincuente. Así que, por favor, formule otra pregunta. Y no entre en debate pormigo. No, 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 no pretendo entrar en debate. Simplemente, señoría, quiero que quede constancia que esta parte estaba intentando… Está quedando, está quedando constancia. Señoría, me dice que yo no le interrumpa. ¿Me permite acabar mi exposición? No, no, es que usted no me puede interrumpir a mí y yo a usted sí le puedo interrumpir. Haga, por favor, otra pregunta. Yo quiero que conste en acta… Está constando, se está grabando, señor. Señoría, yo quiero que conste en acta lo que quiero decir a efectos de posible recurso de amparo. Todo lo que está diciendo, todo lo que está diciendo, está constando porque está grabado. Pero si usted no me deja acabar mi frase, le pido, por favor, que me deje acabar… Mire usted, la frase es cuando ya se ha pronunciado el juicio de impertinencia, no tienen que sostenerse. Esto tiene que entenderlo, tiene que entenderlo, señor Pina. Así que, por favor, formule una pregunta. Muy bien. ¿Está usted completamente seguro que no hubieron cargas policiales? Mire, señor Pina, usted quiere… Estoy intentando auxiliar al testigo, señor Pina. No, 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 usted no está intentando auxiliar al testigo. Usted está, en este momento, derivando hacia una situación que es impropia, además, de su trayectoria jurídica. Usted se está convirtiendo ahora mismo en una persona que está discutiendo con el presidente del tribunal después de la declaración de impertinencia y después de haberle explicado que el señor Pérez de los Cobos ha hecho una opinión sobre lo que él entiende, en términos técnicos, lo que es una carga. A partir de ahí, usted no piense que el tribunal está vinculado por la noción policial de carga. Vamos a ver las imágenes, vamos a escuchar sus argumentos, vamos a oír a los policías, vamos a oír a los ciudadanos. No es determinante desde el punto de vista de lo que es el objeto del proceso que el señor Pérez de los Cobos vincule al tribunal con lo que él entiende que es o no es una carga. Así que, por favor, no vuelva usted a pronunciarse sobre o a interrogar sobre una pregunta que ha sido declarada impertinente. Haga otra pregunta, por favor. Otra pregunta. ¿Hubo funcionarios policiales que golpearon en las extremidades superiores a ciudadanos que estaban en el suelo con las manos levantadas y móviles? Bueno, yo creo que hubo multitud de intervenciones y entre esas multitud de intervenciones yo creo que hubo actuaciones con medios policiales que afectaron a distintas partes del cuerpo de individuos que estaban impidiendo, tratando de impedir el acceso o la salida de las unidades policiales a los locales a donde la autoridad judicial les había ordenado acudir. Por tanto, no es cierto lo que estoy diciendo.